Música Eso, a ver donde están los aplausos Para que vean que las mujeres también pueden Música 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 Les invitamos a los hombres por ahí compadre A ver donde están los hombres pues A ver los hombres compadre A ver si ya están listos Sale A ver les pedimos por ahí los familiares Que ayuden el novio por ahí para que nos agarren por ahí compadre Ahí les invitamos Les pedimos a todos los familiares por ahí para que van a ganar al novio Sale Y nos vamos y eso dice En esta manera Yo le compadre Un, dos, tres A partir de un primer Que se va Y nos vamos y eso, a ver donde están los aplausos por ahí, por ahí que sientes Al, dos, tres Ahora sí nos vamos con el rin 3, 4, 5, 6, 7, Ramos, vamos cuando pare, ahora si tiene la buena, la tercera es la venta, dice por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ramos, vamos, 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 vamos vamos con los hombres por ahí, los solteros por ahí, solteros por ahí, ¿dónde están los solteros por ahí, compadre? A ver, ¿dónde están los solteros por ahí? A ver, ¿dónde están los solteros? Ahí les miramos a todos los muchachos solteros Por ahí, compadre, sin pena Sin pena, compadre A ver, ¿dónde están los solteros? Solterones A ver, les dirémos por ahí para los muchachos solteros, por ahí, compadre Para que pasen por allá En la pista Sale, ya está, por ahí, compadre Igual, a la cuenta de ocho Sárgale, nos vemos si eso dice Ya lo compadre A ver, otra vez, primo Otra vez Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, siete Por patatas Ahí está Ahí está, compadre A ver, ¿dónde están los aplausos? Mientras seguimos con algo de chileno, por ahí, compadre Y nos avisa si ya están listos por ahí Con otro número Sale Y nos vamos Y les invitamos A ver, ¿dónde están los que agarraron por ahí? En el ramo, por ahí Para que pasen A bailar A ver, ¿dónde están? Para que pasen en el centro de la pista A ver, ¿dónde está el otro muchacho? Agarró la corbata Para que pase Que pase a bailar A ver, ¿dónde están los muchachos? Sale Nos vamos con algo chileno, por ahí Para que pasen a bailar Los que ganaron la corbata Por ahí En el ramo, sale Y nos vamos con esto Y les invitamos por ahí Porque también Para los novios Para que pasen a bailar Sus familiares Por ahí Y nos vamos con esta chilena Que dice Suena En esta manera Almerillo, primo Báil, 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 primo Así ven, yo compare Y para la familia Rodríguez Familia Cruz Familia Aguilar Yo le compare con él Báil, 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 báil Y así, yo veré ¡Vamos! 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 a la familia González también los teme suele bailar ahí ven la familia González ¡Voy, no vamos! ¡Voy, te venidita compañeros! ¡Sueca la bonita, barrio! ¡Voy, no vamos! ¡Voy, no, vamos! ¡Voy, no, vamos! ¡Voy, al líquido quiere programarlo! ¡Voy, no vaya! ¡Voy, no, vamos! ¡Vamá, no, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Que el cual me da mi cara llenó A la cuenta de tres, nos vamos con la mordida por ahí, a ver dónde están los padrinos del pastel por ahí, para que nos ayudes por ahí, por el novio y la novia por ahí. Sale a la cuenta de tres, a ver si ya están listos. Sale a la cuenta de tres, compadre. A la una, a las dos, y a las tres, a ver si ya sale Sobrenos, avisa un cuarto. A las tres, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez Comare sale, otra vez por ahí, hombre, que se tomen fotos de recuerdos por ahí. O si ya están listos por ahí, paisanos, avisa, compadre. Sale a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. A ver dónde están los aplausos por ahí, señores. A ver cómo se dice, compadre. Beso, beso, beso. Eso. A ver, otra, 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 otra. Sin miedo, compadre. Eso. ¡Vamos! Ahí llegamos. Aquí nos entregaron un celular por ahí, compadre. ¿A quién será? Pueden pasar por acá. donde está mi amigo el tecladista vamos a pasar un celular que estaba tirado allá en el baño ahora sí nos vamos con la partida por ahí a la cuenta de tres sale ya se daría en el baño ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no